De acuerdo, vamos a ver ahora qué ha pasado exactamente con nuestro proyecto. Si volvemos al VS Code, podemos ver que hay cambios. Y de repente vemos aquí un archivo que se llama Cypress.json y vemos una carpeta con más carpetas llamada Cypress. Estos archivos que veis aquí aparecen la primera vez que ejecutas el Cypress Open. Y cada carpeta tiene un poco su propósito. Vamos a verla aquí un poco en la presentación, pero luego la vemos en el VS Code. Los Fixtures, que dedicaremos un vídeo a ello, será donde almacenamos información, mocks, variables de nuestros tests. Cosas que queramos reutilizar entre nuestros tests o expectativas que tengamos de cosas que pasen en los tests. Luego tenemos Integration, que esta es una de las carpetas más importantes ya que es donde van a estar todos nuestros tests. Tenemos también Plugins, que es una carpeta donde podemos añadir nuestros propios plugins, algunas tareas, cositas un poquito más avanzadas. Cómo pasa nuestra configuración, en plan variables de entorno y también plugins de la comunidad, que hay bastantes. Screenshot, que ahora mismo no la vais a ver porque hasta que no hagamos una screenshot o falle un test en modo headless no aparece. Lo mismo pasa con vídeos, que aparecerán vídeos de nuestros tests cuando lo ejecutemos en modo headless. Ya veremos un vídeo que hablará sobre esos dos folders en particular. Y luego tendremos otra carpeta Support bastante importante, que es donde podemos añadir comandos nuestros o comandos que queramos sobreescribir del proyecto. Voy a enseñaroslo aquí en el proyecto. Y bueno, tenemos Fixtures, que si os fijáis además nos trae un ejemplo. Aquí tenemos un archivo JSON que podría ser nuestro Fixture. Aquí en Fixture también podemos poner otro tipo de archivos. Por ejemplo, podemos poner una imagen. Si queremos hacer algún test de subida de archivos, podemos usar una imagen de mock. Luego aquí en Integration tiene un montón de cosas. Y si nos fijamos, todo esto que aparece aquí se corresponde a estos nombres que salen aquí en el runner. Entonces todo lo que aparece aquí y que está dentro de Integration va a añadirse aquí. Si nos metemos en uno cualquiera, pues tiene cositas de Cypress. Son unos ejemplos que os dejan Cypress, que la verdad es que están increíbles. Os lo podéis dejar, los podéis revisar. Pero bueno, nosotros ahora mismo para estos probablemente los borremos. Pero bueno, tenéis ejemplos de todo tipo, bastante completos. Luego la carpeta Plugins. Veréis que ahora mismo no hay nada. Tiene únicamente esta función. Esta es una parte un poquito más compleja. Hablaremos más adelante. Y luego está la parte Comandos, que igual hablaremos más adelante. Donde se pueden crear comandos para luego poder utilizarlo en los tests. Lo veremos más adelante. Como podéis ver, las carpetas de Screenshot y de Vídeos no aparecen. Pero una cosa muy importante que tenéis que hacer es incluirlas en el gitignore. Vamos a hacer ya, ya que estamos. Cypress. Y pondríamos Vídeos. Y Cypress. Screenshot. De esta manera, no subiríamos esa información a nuestro repositorio. Ya que puede ser... Esto es con S, perdón. Podría ocupar más espacio y no nos interesa subir a GitHub esta información. Luego, hay otro archivo que se llama Cypress.json. Que este archivo tiene que ver con la configuración. Ya hablaremos luego más un poco en detalle. Pero es un archivo también bastante importante. En el siguiente vídeo lo que haremos será crear un Hello World en Cypress. Empezar a crear nuestros primeros tests. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.